A otro hecho que estamos dando seguimiento es en el hospedaje ya que de esta ciudad de Santiago llegaron dos individuos, un haitiano, un dominicano, atracaron un almacén de provisiones, una multitud le dio seguimiento, apresó a uno de estos supuestos delincuentes y miren ustedes lo que ocurrió. ¿No se sabe qué estaba haciendo? Atracando. ¿Atracando le dijeron que estaba? Claro. ¿Mi señor? ¿Cómo usted ve este acto, señor? ¿Esta juventud ahora mismo? Bueno, vea cómo yo vengo de trabajar y es lo que estaba... Lo que estaba recalpeando y robando, eso es lo que merece el arroz. Ok, ok, muchas gracias, señor. Moreno, ¿qué es lo que pasó? No, ese tipo estaba atracando a una mujer en el almacén, en la calle Trapultillo. Él lo cogió en una funda con otro haitiano, se fue para arriba, pero... ¿Cuántos eran ellos, los atracadores? Todos. Él tiene una pistola, el otro desarmado, sin nada. ¿El otro se mandó? Sí, con el cuarto. ¿Se fue el otro con el cuarto? Sí. Ok, ok. Hermano, viejo, hey, hermano, estos dijeron que pasó. ¿Qué fue lo que pasó, Moreno? Este dijeron que había pasado, hermano. No, no, yo voy a parar ahora mismo. Viejo, este dijeron que había pasado ahí. No, no sé, no. ¿Cómo tuvo ese acto de esta juventud hoy en día, atracando y robando? Bueno, está medio peligroso esta gente, patrón. No puede ser, así que me lo atrajo. Ok. Está bien, hermano, gracias. Con Dios. Con Dios. Pero escuchen y miren esta historia. En alto del yaque, dos individuos fuertemente armados, atracaron a una señora, por poco le quitan la vida. Luego atracaron a un motorista, le quitaron su motor y cuando se iban, se accidentaron y una multitud por poco le quita la vida. Primero vamos a escuchar al motorista, luego a la mujer y ellos le van a narrar cronológicamente cómo ocurrieron los hechos. Explícame la forma que te atracaron, hermano. ¿Cómo fue? Hermano, yo iba a buscar una pasajera en alto del yaque. ¿Usted era motoconcho? Yo soy motoconcho de alto del yaque. Yo voy, busco una pasajera y esos dos tipos venían corriendo, caminando a pie. Entonces me encañonaron y me quitaron la motocicleta. ¿Cuándo se te acercaron? ¿Qué te dijeron ellos a ti? Pásame el motor. Ellos me quitaron el motor solamente. Nos pusieron dos pistolas arriba. Yo lo único que tuve que hacer fue entregar. ¿El motor tuyo solo entregaste? Solamente. Se lo entregué solamente el motor. Eso fue lo único que me quitaron. ¿Ello estaba encapuchado? No, yo no estaba encapuchado, no. ¿Dónde fue esto? Eso fue en alto del yaque. ¿En qué lugar de alto del yaque? En la calle en Cementá, de la policlínica. Ok. ¿El nombre tuyo cuál es? Pásame el manuel, mireme el bolso. ¿Luego ellos huyeron en el motor y se estrellaron? Exactamente. Ellos se huyeron en la motocicleta y después... Ellos se estrellaron en una calle ahí. ¿Lo que salen en el video son ellos los atracadores? Lo que salen en el video son esas personas los atracadores. Y ese es el motor tuyo, ese que está ahí. Exactamente. Está bien, hermano. Muchas gracias. Está bien. Déjeme ver la agresión de doña. ¿El hicieron ellos? ¿O qué fue eso? El doctor dice que ellos me apretaron. ¿Los delincuentes lo apretaron? ¿Dónde fue esto, doña? Eso fue en la calle 15, casa 8, barrio La Pacho, de Yaque. ¿En Ato de Yaque? Sí. Yo acabo de llegar del colmado. Estoy en mi casa, en la cocina. Y ellos entraron, cerraron la puerta del frente, cerraron la puerta de la cocina, me taparon la boca, me echaron una llave, me decían, no griten. Y me jalaron los cabellos, me largaron al suelo, me pusieron la pistola ahí. Dicen, no griten. Yo rompí a gritar y a bociar, llamando a los niños, braya, braya. Y ahí hubo uno que salió para afuera y abrió la puerta, ahí entraron los vecinos y ellos salieron. ¿Los delincuentes huyeron? Sí. ¿El nombre sí o cuál es el señor? María Isilia Ramos. Ok. Ok. Entonces los tiros, ellos los largaron frente a mi casa. ¿Ellos tiraron tiros también? Cuatro tiros. ¿Cuando salieron afuera? Cuando salieron afuera, porque ellos le iban a tirar al cuñado mío. Porque el cuñado mío le dio un palo a uno. Ok. ¿A qué hora fue esto, doña? Faltaban como 15 minutos para las 10 de la mañana. ¿Y los delincuentes estaban encapuchados? Yo tenía macarillas. ¿Macarillas tenían ellos? Sí. ¿Ellos están presos los dos? ¿Lo apresaron? Sí. ¿Eso fue los niños que apresaron? Exacto. ¿Echocaron un motor? Exacto. ¿Atracaron a esos muchachos que están ahí? Exacto. Eso mismo. Pues está bien, doña. Muchas gracias. Entonces yo quiero que la ley coja la recomendación a eso, a este caso, que eso no es de Pekín, que van a venir, que son a Según. Tú ven a otra banda, un polio ya me dijo, que ahí lo conoce, que son de Pekín, que estaba de Pekín, que la policía tiene que investigar quién los llevó allá. ¿A todo allá? Sí. Sí, porque la hija de ella le manda a Chelito, prácticamente toda la semana, para la mantención de sus hijos, de ella que está para afuera. Entonces, algunos tienen que saber, de los mensajeros, tienen que saber, porque esos ladrones no van a venir directamente ahí a la casa de Pekín. Que hay, que hay de Pekín, y que le rueguen al diablo, que yo no voy a trabajar, porque en el hospital está, y por arriba de 70 policías le parto la cabeza con todo. Está bien. Gracias, hermano. Gracias.